Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginger, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, antes de nada, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo lleváis el encierro? Si alguien... no sé, yo creo que en todo el mundo estamos prácticamente igual, pero bueno, por si alguien nos ve de otro sitio, bueno, pues al menos aquí en España y en varias partes del mundo estamos encerrados porque hay una pandemia ahora mismo y estamos en cuarentena, guardando encierro para intentar que el virus se propague lo menos posible, el virus del COVID-19, el coronavirus. Aquí estamos encerrados, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis el encierro? Contadme, dejadme en los comentarios cómo os encontráis. ¿Estáis todos bien de salud? ¿La familia bien? ¿Qué tal? ¿Conocéis gente que esté enfermo? ¿Cómo lo están llevando? No sé, todo lo que me queráis contar yo os voy a leer en los comentarios, ¿vale? Antes de nada, yo espero que estéis todos súper bien. Pero bueno, nosotros estamos muy bien, estamos aquí encerrados en casa, ya llevamos 7 u 8 días, no sé exactamente. Pero bueno, aquí estamos llevándolos lo mejor posible, somos afortunados, así que bueno, aunque haya días de desesperación y de bajón, pero bueno, hay que intentar pensar lo positivo y llevarlo lo mejor posible, aunque a veces es complicado, es complicado, pero bueno. Bueno, pues hoy traigo un haul, ¿vale? Este haul, bueno, evidentemente lo pedí antes de todo esto que ha pasado, antes de la cuarentena y antes de todo. Y bueno, pues aquí estoy, ¿vale? Os voy a enseñar las cositas que he pedido, son cositas para la primavera sobre todo. Evidentemente ahora no es tiempo de hacer pedido, yo al menos no haría pedido, soy totalmente sincera, no sé que fuera algo muy urgente. Pero sí es momento de guardar cositas en favorito para cuando salgamos de todo esto que vamos a salir. Pues si os apetece veros bien, compraros cositas, animaros a vestiros en esta nueva estación que va a entrar y que vamos a estar aquí encerrados, pues nada, os va a venir muy bien este vídeo y además pues también para entreteneros un ratito y echar un ratito conmigo, que eso siempre está bien, ¿verdad? Por lo menos para mí. Así que os animo a que si os gusta algo, bueno, guardéis en favorito y cuando sea el momento de hacer compras, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, voy a empezar, me han dado unas cositas muy chulas. Os voy a dejar como siempre en la cajita de información los códigos y los enlaces, ¿vale? Tenéis un descuento siempre con mi código. Y tenéis también enlaces que yo no he ganado dinero, pero sí que son trackeados, ¿vale? Un chimbe, pues si va gente desde mi web, digamos así, ¿vale? Bueno, lo primero. Estoy muy contenta. No me he probado la ropa, me la voy a probar ahora todo como vosotros, solo lo que tengo puesto. Y bueno, voy a empezar por este jersey. ¿Visteis? Es verdad que me esperaba otro color, es como más butano, ¿no? Yo me lo esperaba como más coral. En la foto lo veía como más coral, pero me gustó mucho porque mirad, es caladito. Es como para ir fresquita, ¿vale? Pero no demasiado, con tu manguita larga. Es muy, muy bonito. Como veis, se transparenta un poquito. Pero, bueno, me parece muy bonito. El color es verdad que es más anaranjado de lo que yo pensaba, pero bueno, me gusta. Lo que pasa es que me hubiera gustado un pelín más largo y más anchito. Este tipo de jersey me gusta a mí un poquito más sueltecillo. Pero bueno, cuando salgamos de esta, ¿eh? Volveremos a perder lo que hemos cogido en la cuarentena. Porque yo no sé vosotros, pero yo tengo mucha ansiedad ahora mismo. Mucha, sobre todo en las cenas. Las cenas que ya las tenía súper controladas, he vuelto otra vez a tener ansiedad porque es que después de todo el día bregando y luchando sin poder siquiera salir a la calle me da mucha ansiedad. Pero bueno, esto ahora mismo me importa poco. Me importa más otras cosas, evidentemente. Así que bueno, ya volveremos a ello. Que eso, que me gusta mucho el caladito. Es muy chulo. El color, bueno, si nos gusta naranja nos va a gustar. Pero a mí me gusta, vamos, me lo voy a poner mogollón. Bueno, me lo voy a poner mogollón. Si cuando salgamos de esta hay todavía tiempo de manquita larga. Que lo mismo ya es para la primavera que viene o para el otoño. Pero bueno, para el otoño también, ¿vale? Porque es un color súper otoñal. Bueno, también este pantalón, ¿vale? Deciros que os he hecho caso. Ahora voy a decir la talla de todo, ¿vale? Porque no me he fijado. Me he pedido cositas muchísimo más pequeñas que nunca, ¿vale? Así que lo vais a ver. El vaquerito este me gustó mucho. Y creo que una telita menos me hubiera venido un poco mejor. Porque son negros, estiran muchísimo, 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 ¿vale? Son súper, súper cómodos. Son como de cinturita alta. Tienen el fallo de que no se le puede poner cinturón. No tiene los ojales o como se llame. Si vosotros se los queréis poner y seguís hoy a apañar, pues bien. Le veo que se sale mucho como lo del bolsillito de aquí. Como que se sale mucho, pero bueno. Eso también me pasa a mí bastante con algunos vaqueros. Es muy, muy cómodo. Estira muchísimo, o sea, da muchísimo de sí. Os voy a enseñar el largo. No ríais de mi zapatilla que se la he quitado a salva. ¿Vale? Queda súper bien de largo. Ya sabéis que yo tengo un problema con el largo. Queda súper bien. Y como os digo, yo noto que una tarita menos incluso me hubiera venido bien, ¿vale? Porque es súper, súper elástico. Pero es un elástico cómodo, ¿vale? No es de estos que te molesta, que te ciñe mucho, que te molesta. No sé, la verdad es que me gusta muchísimo y es muy cómodo. Queda como un guante. El pantalón sí es la telequiel y ahora os voy a decir lo de arriba que es. Vamos por otra cosita que me ha gustado, no. Lo siguiente. Tiene un fallo que ahora vais a ver. Es una chaqueta vaquera que la talla es la 1XL. Es enorme, es oversize. Es de este color clarito que me gusta a mí mucho así ahora para este tiempo. Está llena de rotos. Es oversize. Me encanta cómo queda. Trae un pelo que ahora vais a ver, ¿vale? Mirad, mirad qué chula es. Como veis así, súper oversize. Mirad cómo queda. A mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Trae bolsillito, súper importante. Y mirad, yo soy súper ancha de abajo, mucho más que de arriba. Y mirad, me cierra. O sea que es muy oversize, ¿vale? Me gusta muchísimo. Pero tiene un fallo. Y es que a los de chin se le ha olvidado ponerle el botón. Digo que se le ha olvidado porque este sí lo tiene. Y este no, ¿vale? La chica la lleva remangada en la foto, ¿vale? O sea que yo la voy a usar porque es que me encanta. La chica la lleva así. La lleva remangada, ¿vale? Entonces, bueno. Yo personalmente no sé coser esto aquí. Pero bueno, la puedo llevar un zapatero y que me ponga el botón. Que no creo que me vaya a costar nada. Pero bueno, se lleva así, oversize y remangada. Así que problema cero. Me encanta la chiquetilla, ¿vale? Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, y ahora vamos con una camisetita. ¿Cómo es esta camisetita? Por cierto, el jersey naranja era la 1XL. Mirad qué mangas. Qué cosa más original. Bueno, esto se lleva muchísimo ahora. Ya lo sabéis que se lleva muchísimo este tipo de mangas. Los tejidos así mezclados, las transparencias, los chules. Y tiene estas mangas. Tiene este estampado. Con el dibujo así que suena así. Y mirad la camiseta cómo es. Me parece súper bonita. Es bastante sueltecita. Es muy gustosito de llevar. Y queda por aquí. Queda larguita. No tapa el culete, pero queda muy, muy bonita. Bueno, a mí al menos me gusta muchísimo. Lo único que veo es que queda como el cuello un poquito de aquella manera. Yo creo que de haber estado mejor doblada así o lo que sea. Me gusta muchísimo. Me parece que le da un puntazo al look que tú vas con tu cualquier cosa de abajo. Y tus mangas de estas. Y es que, vamos. Da un puntazo súper chulo. Creo que me queda un pelín grande. Pero bueno, me gusta. La verdad es que me gusta. Me queda sueltecita y me gusta. Esto es de los que hay que tener cuidado con la plancha. Que si no, se pega. Aunque esto no... Las mangas a lo mejor. Pero no tiene pinta de que se arrugue mucho. Venía tal cual. No he planchado nada, ¿vale? Así que nada. Vamos a darle un toque así... Guay al look. Y es una 2XL. Y no me preguntéis por qué, pero creo que me ha dado por el negro. Me ha dado por el negro. Otra camiseta así muy de todos los días. De trote, de eso. De todos los días. Esta también tiene las letras hechas aquí. Pone love. Mucho love para todo el mundo. Esta es más suavita. Esta no es tan rasposa lo que es el dibujito. Y luego la camiseta esta es como más gordita. Y tiene más caída como... Como camiseta de hombre. Como más camiseta de andar por casa. La otra es como más arregladita. Es una 2XL también. Y esta queda igual de larga que la otra. Pero... Aunque no me quedas así pegada de decirme. Queda muy pegada. Pero sí queda como sueltecilla. ¿Sabéis? Como que... Queda como un poquito así más sueltecita. Y nada, una camiseta como las que yo uso. Que yo uso muchísimas camisetas de este estilo. Porque me encanta ir con camisetas así. Con los vaqueritos así en primavera. Te pones tu chaquetita vaquera. Y ya estás vestida. Bueno, y ahora vamos a algo blanco. A ver, esta... Pensaba que no me iba a quedar bien. Al verla así suelta. Pero sí. Tiene un escotazo. Que esto yo... Así no creo que me lo ponga. Yo necesitaría... Darle aquí una puntadita. Vosotros que entendéis de costura. Lo podría arreglar así dándole una puntadita, ¿verdad? Yo creo que sí. Y si no, lo voy a arreglar así. Vámonos. Es otra cosa. Tiene un súper escotazo. Y bueno, mirad. Es una camisa. Mirad cómo queda de lejos. Me queda de aquí como más justita. ¿Veis? Pero tampoco es que... Me quede así pequeña. Yo al menos no me la veo. Es transparentosa porque es como de plumete. Y mirad. El detalle de la camisa es así. Mirad cómo tiene la manga. Tiene el fruncidito. Se ve que es una tela así súper fresquita. Trae el volante este cruzado que llega hasta aquí. ¿Vale? Y sí, se transparenta un poco, pero vaya. Esto, poniéndole aquí un algo. Me la puedo poner perfectamente. Y os voy a decir una cosa. Y os lo juro. Os voy a ser totalmente sincera. Ya sabéis que yo cuando algo no me gusta. Cuando viene mal. Cuando le falta un botón. Cuando veo que a lo mejor os digo. Esto no lo pidáis. Esto no lo recomiendo. Esto tal. Esto cual. ¿Vale? Yo veo esta camisa. Que sí, que viene con muchos costes. Que a lo mejor, bueno. Pues a lo mejor... No sé. Bueno, a alguien a gente le puede gustar más. Y a otra gente le puede gustar menos. ¿Vale? Pero yo veo esta camisa. Y no sé si habéis visto el vídeo donde me probaba ropa de Zara. Os lo voy a dejar justo aquí. Para que le echéis un vistazo si no lo habéis visto. ¿Vale? Yo no veo diferencia alguna entre esta tela. Y las que me probé en Zara. O sea, os lo juro. De verdad. No veo diferencia alguna entre la calidad de esta camisa, por ejemplo. Y las que me probé en Zara. Y seguramente son el doble de caras o el triple. No sé por qué no he mirado los precios. Os voy a ser totalmente sincero. No sé. El precio que tiene ahora mismo esto. Porque esto va también variando. Pero cara no era. Y no le encuentro diferencias de calidad. Las otras eran igual de transparentosas. Los puntitos de plumetí eran igual. Eran finitas igual. Es que no le veo ninguna diferencia. Sin embargo, esto... A pesar de que sí que es verdad. Que le veo un pedazo de escote que no vea. Yo sí veo esto que me queda más acorde a mi cuerpo de XXL. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé. Son pensamientos míos. Es verdad que Zara tendrá cosas que son muy buenas. Y Zara cosas que son menos buenas. Pero yo no noto diferencia alguna entre la calidad de esta camisa. Por ejemplo, que es de Sheik. Que es low cost. Que hay tallas. Desde la XXXS hasta la 5XL. Con una tienda como Zara, ¿vale? Y yo no estoy diciendo que a mí no me guste Zara. Yo es que Zara la vi por perdida hace muchos años. Y la verdad es que... No está en mi lista de tiendas donde comprarme ropa, la verdad. Así que nada. Yo os dejo esa reflexión mía. Que es lo que yo pienso, ¿vale? Y la camisa, pues eso. Dándole aquí una puntadita. Poniéndole aquí un impendibilillo o algo. Me parece muy bonita. La talla de la camisa era la 2XL. ¿Vale? Y ahora vengo con esta. Que me parece muy bonita. Pero me la veo que me tira un poquillo de aquí. De esta zona de aquí, ¿vale? Es así. Tiene esta zona toda de lentejuela. Muy bonita. Muy bien conseguida. Por lo menos a mí me lo parece. Y esta es así, más transparentosa. Y luego por abajo, en rosita así. ¿Veis? Queda así. De abajo también me queda un pelín estrechilla de aquí, como de culo. Y de aquí, a ver, que me la voy a poner. ¿Vale? Pero mirad, yo noto aquí que al moverme aquí, de aquí de tiro. ¿Veis? ¿Lo veis? Me la noto un poquito justa. O la camisa no está bien hecha, o no sé. Porque luego de aquí no me la noto tanto. Es más de aquí. ¿Vale? Pero bueno. Es muy bonita. Y es así como más... Diferente, más elegante. No tanto de sport. Más para otras ocasiones a lo mejor. Con un pantalón así mono. Me parece muy chula. Y luego, el talle ese que me tira aquí, de aquí, si tenéis mucho pecho, no lo compréis porque de aquí os va a tirar, ¿vale? A no ser que os guste la que tenéis comprado. Pero si tenéis un pechito así normal, bueno, como el mío, yo ahora mismo lo tengo más grande porque estoy dando el pecho. Pues... Pues sí. Es muy bonita. Me gusta. La camisa es una XL, ¿vale? Bueno, ya está. Mira que me tiro horas mirando los pedidos de Shein para no así repetir mucho, para ver qué cosa me puedo coger. Bueno, pues no sé cómo, pero me he cogido el mismo estampado que el anterior. Es parecido, ¿vale? No es igual porque esta tiene los dientes y esta no, pero bueno, mirad, ya está. Cuando salieron estos estampados me quedé con ganas siempre de tener una y ahora tengo dos. Ale. Mirad, otra camisa negra, ya has dicho que esta vez me ha dado por el negro, no sé por qué. No me di cuenta al pedir, yo no sé cómo estaba, vaya. Me gusta esta un poquito más porque tiene la manguita como un poquito más corta. El estampado también de estos que se pega a la plancha, como digo yo. Y más bien se las carga. Y es así también, es más o menos igual de la anguita, me llega por aquí. Esta es como un poquito más pegadita. Y que me gusta mucho como me queda. Sinceramente me encanta, la verdad. Me gusta, no tengo nada malo que decir de ella. Y la talla es una XL también. Y bueno, este es el haul que os quería enseñar. Recordad que también por mi Instagram, que os voy a dejar por aquí, os dejo a veces fotitos de la ropa, que siempre me preguntan, ¿de dónde es? De jean, como casi toda mi ropa es de jean. Rara vez tengo ropa de otra tienda, la verdad. Y bueno, pues que estoy súper contenta, que me encanta. Ya sabéis que tenéis en los cupones de descuento abajo los links de cada prenda. Y nada más que deciros, muchísimo ánimo a todos, que ya queda un día menos. Y muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda, dame tu like para apoyarme. Coméntame y suscríbete si aún no estás suscrito. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y muchísimo ánimo y muchas gracias a todos los que estáis ahí, trabajando día a día, mi marido entre ellos, que tiene que salir ya a la calle a trabajar, para que nosotros podamos quedarnos en casa, a los sanitarios, a todo el mundo, a los limpiadores, a los de Mercadona, a los de SuperSol, Carrefour, a los talleres, a todo el mundo que está trabajando. Muchísimas gracias, mucho cuidado, de verdad, tener todas las precauciones. Y nada, que muchísimas gracias de verdad, de corazón. Ya quedó un día menos, espero que estéis todos muy bien. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.